Música Amaneciendo y la verdad no me quiero dormir Voy manejando bien tumbados corridos al mil Se quedan viendo por el pinche un maderón Pues mi carnal se prende un gallo bien cabrón Viejo, viera que agosto me siento Que bien salve el movimiento Que ya no quiero bajar, quiero y quiero y quiero más Prendanse otro pa' rolar Viejo, cálese pa' la guarida Saque esa madre blanquita Pa' poderme alivianar, botellita destapar Pa' volverme a destrampar Todos cantando bien ondeado la misma canción Azorra se mueve bien rico con el reggaetón Viejo, viera que agosto me siento Que bien salve el movimiento Que ya no quiero bajar, quiero y quiero y quiero más Prendanse otro pa' rolar Viejo, cálese pa' la guarida Saque esa madre blanquita Pa' poderme alivianar, botellita destapar Pa' volverme a destrampar Qué ser? Qué ser? Es solo Fertifal